Y si me uní a la caravana es porque le digo, bueno, yo soy mexicano, no tanto hay problema conmigo. Me uní porque a pesar de toda esta gente que tiene esas intenciones buenas de llegar a Estados Unidos y tener un mejor empleo, entonces igual me siento como que si yo fuera parte de ellos, porque somos seres humanos nosotros, así sean ellos de Honduras, así yo sea mexicano, igual puedo tener yo la misma necesidad que yo. Yo no creo en fronteras, o no creemos nosotros en fronteras. Las hay, existen y ya lo sabemos, pero son seres humanos como nosotros y nosotros tenemos derecho a soñar ellos también. Mucha inseguridad, mucha delincuencia, ya con mi edad ya no me dan trabajo, mucha pobreza. Como la mayoría de fábricas y me dijeron de que no, como se llama, de que no cubicaba allá por la edad, 42 años. Y si me uní a la caravana es porque también apoyo a mi esposa y pues vengo apoyando también a esta gente y lo único que podemos hacer es pedirle y encomendarnos a Dios que lleguemos. ¿Por qué el deseo de llegar a Estados Unidos? No, no es deseo. Nosotros, simple y sencillamente, estamos haciendo lo que Dios nos está ordenando, que salgamos de nuestro lugar donde nos estamos muriendo el hambre y que busquemos donde hay vida, donde hay comida, donde hay trabajo, porque, simple y sencillamente, nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores. Nos gusta trabajar. Y que México haya aportado 100. Y México no hay, como siempre, como dice la canción, ¿verdad? México, como dicen, no hay dos. Entonces, lo que a mí me da una gran alegría de México es que en todos los pueblos donde hemos venido, toda la gente del pueblo ha sido unas personas muy lindas. Yo estoy sufriendo, porque lo estoy viviendo en carne propia. Pues, le doy gracias a México. Yo siempre he dicho que México siempre está con nosotros. Yo creo que México tiene un gran corazón. México es grande. México es solidario. México es bueno. México es bueno. Y esa es la alegría y ese es el gozo. Creo que lo que el mexicano ha demostrado es el gran corazón que tiene. Como México no hay dos. Como México no hay dos. Soy gente. Ellos, porque no hay dos. Meomenos. Para Gongos. Para mí, gracias a todos. Gracias.